Pues que holas, esa pandilla de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, reportándose una vez más aquí, el Daemon ya se las hagan a pa' que... Otra frase que podría decir en vez de que las que siempre digo pa' que coijas, pa' que te di los, ¿hay alguna más que se sepan ustedes? Yo nada más me sé esas dos, y eso porque creo que las he escuchado en canciones de El Babo del Cártel de Santa, aunque ya tiene rato que no lo escucho Su último disco estuvo chingón, una de las rolas que más me gustó fue la de... a ti te da besitos Está ese tipo de mamonas, ese tipo de rolas mamonas del Babo son las que me gustan Aparte de esa, hubo otra más que me gustó, que es donde creo le tira al güey este de ese can No sé si le tira ese güey, todos en los comentarios de este video decían que era para secar Así que pues deduzco y saco mis conclusiones que hacía de ser Y pues bueno pandilla, espero que se encuentren muy bien, que es lo que van a estar viendo el día de hoy Bueno, el día de hoy van a estar viendo el gameplay, pues donde más bajas me he conseguido Y jugando un modo de juego que había escuchado, no sé si es cierto Yo no me acuerdo de este modo de juego, bueno siempre he jugado lo típico, de veras Ahorita que me pongo a pensar, cada año los Call of Duty supuestamente son diferentes Pero la gente juega los mismos modos Yo creo que algún día, algún año, si estos güeyes se atrevieran, deberían sacar un nuevo Call of Duty Poner modos muy diferentes, no poner los juegos los mismos modos de siempre Que vendrían siendo duelo por equipos, dominio, ese tipo de modos de juego Crear modos nuevos Todos dicen que el modo este de la pelotita, como se llama, link, uplink, enlace Está muy divertido, muy padre y es un modo de juego El cual pues todos dicen que está, bueno yo no lo he probado porque no me llama la atención Y lo mismo me pasaba con este modo de juego Lo había visto ahí en la lista de modos de juego Pero no sé, no, decía ahí capturar banderas No sé, como que se me hacía algo que no tenía ganas de probar Y justo ayer estaba yo jugando con unos compas, unos suscriptores Saludos para ellos si están viendo este video Aquí ya nada más me encontraba con uno Porque dos de los que estaban con nosotros se salieron O no sé si la conexión les falló y se tuvieron que salir Pero como les digo Uno de ellos me dijo que probara yo este modo de juego Que estaba padre, que capturábamos banderas y esto Y me metí y al principio como se podrán dar cuenta Pues yo no sabía como estaba la onda, no Esta es como la segunda partida que estábamos jugando Y vale recalcar que este mapa es uno de mis favoritos Porque es muy chico, hay mucha acción, mucho movimiento Siempre y cuando sea domination o algo así Porque pues suelo por equipo yo no sé como sea Ya que normalmente o casi nunca lo juego Y dije bueno, si agarras una bandera O sea como tú vas agarrando las banderas y poco a poco Si tú vas agarrando la primera, la segunda Poco a poco te vas acercando a sus spawns Y a sus spawns del enemigo Y dije bueno, si es así Pues puedes sacar unos buenos clics Puedes sacar unas buenas bajas Ha de estar chido ¿no? Y en este gameplay pandilla Maté 86 bajas Siendo mi segunda partida jugando este modo de juego Y la verdad que está muy padre Yo creo que se lo recomendaría mucho Por si no sé como andan los retos de los camuflajes Sé que estaban muy cabrones Y que hicieron una actualización para cambiarlos Y fueran más fáciles Y la verdad que yo no juego para sacar camuflajes Que huevo andar sacando camuflajes Como si te fueran a dar un premio Para sacar pinches camuflajes ¿A quién se les vas a presumir? Yo no los saco Prefiero comprarlo en algún momento Si es que llegan a salir O la verdad no es que me importe Y andar con un buen camuflaje Pero como les digo Si es que hay digamos Tienes que hacer dobles bajas, triples bajas Este es el modo donde tienen que venir Vean ahí mato a este otro wey Y ahí mismo reaparece ¿No es lo chido? Vean ahí viene otra vez Y lo vuelves a matar Y ya yo creo porque me metí ahí Y ya no salen ahí Salen sino del otro lado Entonces está muy chido Porque digamos Haces dobles, triples Muy buenos clips La verdad Entonces Como de volada me di cuenta de eso Dije bueno hasta este modo Tal vez se puede prestar Para sacar una DNA Y como saben Estoy siguiendo Sigo intentando Ahí me ven en rachita de sanguinario Y una cosa muy curiosa Estaba yo viendo un video de ¿Cómo se llama el compa este? Smokey S. Gaming No sé si lo conozcan Si no lo conocen Les voy a dejar su canal En la descripción Bueno le estaba hablando De un tipo como Glitch No sabía si era Glitch O no sé qué pasaba Que de repente Escuchaban esas armas Que están viendo ahí Escuchen muy bien Cómo suenan Si es que ustedes Las escuchan en multijugador Y se escucha Como si estuvieran Disparando todo el tiempo Pero no hay nadie en cerca Entonces Yo decía Pues bueno ¿Qué onda? No sé si en este gameplay Se alcanza a escuchar O si era en otra partida Que yo estaba jugando Pero bueno Yo estaba viendo el video De este compa Y me pasaba exactamente lo mismo O sea No sé si es un Glitch No sé A qué se deba Pero Me he dado cuenta En las partidas Que me ha tocado eso Que nada más pasa Cuando hay güeyes Utilizando esas duales Porque el sonido Que se escucha De los disparos Aunque no hay nadie Cerca disparando Es el mismo sonido Que crean Estas armas duales Y entonces Digo ¿Será que es un tipo De Como de Distracción Algún tipo de De truco Que se puede hacer Nada más Utilizando estas armas Quién sabe Pero pues la verdad Como les digo Mateo Ochenta Ochenta y seis Y me mataron Como por ahí Veinticinco Veinticinco Casi treinta veces Casi al final Creo se alcanza a ver Gracias a Dios Puedo decir que Grabe la partida Siempre tengo Mi Mi programa Deligato Grabando Por cualquier cosa Entonces al final Al final de este video Verán que Ya casi cuando estaba A punto de terminarse La partida Pasó lo que normalmente No sé si también En la Xbox 360 En la Xbox 360 O en la Play 3 O en la Xbox One Pase Y es que Muchas veces Cuando estás a punto De terminar la partida O en medio de la partida El juego Como que se congela Y ya Ya no jala Tienes que salirte Del juego Y volver a entrar Entonces ya Cuando estaba yo En 86 bajas Dije Con que llegue a las 90 O algo así Ya la hice Y ya pues Yo estaba bien emocionado Y tratando de llegar A las 90 bajas Y pues me la pelé Porque el pinche juego Se trabó Y ya tuve que salir Me lo bueno Que se grabó Casi lo más importante Que fueron las 86 bajas Unas dobles Unas triples Que la verdad me gustaron Entonces dije Bueno se los voy a traer Aquí a la pandilla Para que lo vean Para que me digan Que onda Que les parece Y chequense esta parte Pandilla está muy chida Porque si ustedes Digamos el enemigo Les gana esta bandera Ustedes pueden quedarse aquí Haciendo un chingo de bajas Ahorita más adelante Van a ver Me quedo nada más En una esquina Porque bueno No en una esquina Esperándolos Porque me di cuenta Que ahí mismo Reaparecian En esta parte Vean Aquí mismo reaparecen Entonces tú los puedes Estar matando Así como van saliendo Y no pueden No tienen por donde entrar Y está muy padre Una doble Una triple Ahí vuelven a salir Ahorita mismo Vean Ah no Ya cambió la bandera Ya cambió la bandera Pero bueno Eso es un poquito Hablando del gameplay Pandilla vamos a hablar De un temilla Que Que me llamó la atención Y es relacionado Con Call of Duty Aquí tengo la noticia En la computadora Es de hace unos días Pero dije bueno Ahorita que este gameplay Se presta Como para hablar de eso Pues vamos a hablar de eso Y dice Call of Duty Votado como la mejor franquicia En el libro Del récord Guinness Y yo me quedé así De bueno Pues a ver Vamos a ver De qué se trata ¿No? Es Activision Short Series Le ganó O sea que digamos Que Call of Duty Le ganó a Mario Le ganó a Minecraft A Halo A Grand Theft Auto A Zelda Y otros tipos de juego Online Vamos a ver Aquí tienen la lista Hay 50 juegos votados Y debajo de Call of Duty Pues está Super Mario Bros ¿Quién no ha jugado Mario Bros En su vida? Minecraft Bueno Este sí no lo he jugado Grand Theft Auto Sí lo he jugado El 5 no me atrapó tanto Cuando ya tengo que serles sinceros Como saben Pues apenas salió la versión Para las nuevas consolas De nueva generación Tal vez lo compre Que no creo Tal vez Halo Que nunca lo jugué Una partida Nada más Esta es la The Legend of Zelda No sé ni de qué se trate FIFA ¿Quién no ha jugado FIFA En su vida? Y si no ha jugado FIFA Pues ¿Qué videojuegos nos juegan? Assassin's Creed Battlefield Elder Scrolls Pokémon Angry Birds Final Fantasy Y bueno Ahí está la lista De los juegos Y Yo les voy a ser sincero No sé Si se base En qué se base Esto del récord Tal vez En En los que más han vendido Me podría yo imaginar O no sé Call of Duty Yo soy un fan de Call of Duty Desde ya Se podría decir Cinco años Vengo jugando desde el Call of Duty 5 World War Y de ahí de Modern Warfare 2 Para adelante ¿No? Pero la verdad Con los últimos dos juegos Que sacaron Y todo eso Yo no Yo no me atrevería A votarla Como la mejor franquicia Porque La verdad En chino Creo que se lo merezcan No han sacado juegos buenos Últimamente Hasta Últimamente este Que lo único malo que tiene Es la conexión Que a veces está muy Está muy culera Y chequenme ahí Haciendo un spawn Agarrando yo la bandera Nada más Porque como les digo No sabía qué onda con esto Dije Pero están en nuestro spawn Así que hay que agarrarla Y pues irnos Para donde estábamos antes ¿No? Pero regresando al tema Pandia les digo Yo soy fiel seguidor Pero eso no significa Que si hacen un mal juego Si hacen un mal juego Pues Voy a Voy a darles un premio Por hacer un mal juego Votar por ellos Hicieron Vean Chequense esto Una, dos Ahí Creo que vuelven a salir otra vez Chequense otra más Claro que sí A la cuenta Una más en Guinara Íbamos enrachados ahí Pero pues tenía que acabarse Como les digo Si hacen un mal juego Pues hay que decírselos Hay que reconozcan Que hacen un mal juego Y la verdad Yo no hubiese votado Por Call of Duty Como la mejor franquicia Porque yo creo Que no se lo merecen Hasta ahorita Este juego Que están viendo Que es Advanced Warfare Es el que ha tenido Buenas críticas Buenas Puntuaciones De las De las revistas Que Que se especializan En videojuegos En críticas de videojuegos Ha tenido Ha tenido Buenas críticas En general Aparte Yo sigo a Tengo en me gusta La página De Sledgehammer Games Entonces Enseñaron una Una captura No sé qué era De que Advanced Warfare Era el juego Más streameado Ahorita ¿No? Y sí Porque bueno Yo me meto a la Playstation A la Playstation 4 Y ya ven que los que la tienen Pues ahí se Ahí pueden ver streams Y todo el pedo Y siempre he estado En Warfare ahí Que un wey Que KD de 4 Y que Winlows de 30 Y no sé qué tanto Aunque la verdad Pandilla Tengo que decirles La verdad Que para divertirse Ya se los he dicho Aquí en Colos Duri Despreocupense por eso Yo creo que lo mejor Sería Que quitaran Lo que viene siendo El KD Que quitaran El Winlows Porque la gente Muchas veces Se obsesiona Cuantarando un buen record Como Como para qué sirve Digamos Si subes videos Tal vez sí te sirva Para ganar banda Y aún así Porque si tú tienes Un KD de 1 O algo así Aún así Puedes sacar buenas partidas Y subirlas a Youtube ¿No? El KD no siempre Significa que Estés un buen jugador Ahí ven a los weyes Estos de De Optic O cualquier equipo Competitivo Que ustedes sigan ¿No? Yo sigo a Optic Scompi Y a Optic Nation Y quien más Hay un wey Que apenas entró a Optic Que se llama Krimx O Krimxix No recuerdo su nombre Por eso wey Me gusta como juega Creo que es el que ha sido Dos veces campeón del mundo No sé si es él O si me estoy equivocando Pero bueno Ustedes chequen su En especial Optic Scompi Porque es el que más sube partidas Jugando partidas públicas Si ustedes lo ven Lo matan también Un chingo Este juego No es que digamos Vas a matar 100 O vas a quedar a 1 Voy a hacer un 125 a 0 Como en el Black Ops 2 ¿No? Estaba yo también Viendo un video De Ayer De 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 Mark of J Que juega también Por las públicas Y que es una riata Ayer subió un gameplay De 102 bajas Y lo mataron Como 29 O 25 veces O sea No hay que preocuparse Siempre por lo que son La proporción De bajas muertes Perdidas O victorias Hay que tratar De jugar al objetivo Ganar Si puedes sacar algo bueno Pues bien Si no Pues también ¿Qué va a pasar? No vas a No vas a perder Nada Ganar Teniendo un KD De 1 No vas a ganar nada Teniendo un KD De 5 O de 4 Y ahorita Pues yo ya lo subí Un poquito ¿Va? Pero eso no significa Que esté preocupado Tengo uno de unos En el video que enseñé Tenía hace unos 50 Ahora ya tengo unos 70 Y pues a ver Si puede subirse más Si no Pues ya ni modo Voy a seguir jugando Este modo de juego Porque me gustó Y El único problema Es que mueres un chingo Y ayer quedé partidas De 60 Y me mataban 30 Pero vamos a ver Si puede hacer algo mejor Si no Pues como les digo No hay No hay preocupación Y bueno Pandilla El gameplay Está a punto de acabarse Espero como siempre Que haya sido de su agrado Y si así lo fue Pueden dejarme un like Y díganme En la parte de abajo Si ustedes Hubiesen votado Por Call of Duty Y si creen que se lo Que se merece Ese reconocimiento Como la mejor franquicia De todos los tiempos Cuídense Los dejo con este Bloqueo Ahí Chequense Eso Ahí ya iba emocionado Y se traba el pinche juego Adiós Y se traba el pinche y se le watching Subtitulado Gracias por ver el video.